Magazine 24-7 estuvo presente en la celebración del primer aniversario de la exclusiva tienda de Louis Vuitton, ubicada en el Jockey Plaza. El evento se realizó el pasado jueves 8 de septiembre y asistieron conocidas celebridades del espectáculo nacional, influencer y clientes de la marca. El arte local y los elementos de diseño son el foco del vibrante y lujoso interior de la tienda, la cual exhibe el universo completo de Louis Vuitton. Incluidos los estilos nuevos y clásicos de zapatos, artículos de cuero, accesorios y colecciones de viajes para hombres y mujeres. Una pared textil destaca las exquisitas piezas de seda y los chales de felpa en variedad de ocasiones. En el universo femenino se aprecia la nueva colección Wild at Herb, inspirada en los patrones de los años 20. Es una alegre interpretación de los estilos icónicos de Louis Vuitton, que utilizaban colores otoñales y toques de estampado animal. Por el lado de los hombres, los bolsos clásicos y las mochilas completan la selección. Tal como mencionamos al evento que estuvo amenizado por buena música y una barra libre de bebidas, llegaron famosas del medio, como la modelo Luciana Fuster y la actriz Birna Flores. Sin embargo, la marca en otra fecha también quiso celebrar, realizando una cena en el Museo Pedro de Osma, a la que asistieron Alondra García Miró, además de Nathalie Bertis y su esposo Jaco Eskenazi, entre otras figuras. Si te gustó el video, no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.